¡Suscríbete al canal! Deos de dejarme, de una vez me lo dices de frente Si me dices también el motivo, ya verás que sabré agradecerte No te vuelvo a estorbar en la vida, aunque siéntame verás perderte Hay un dicho que tal vez conoces y me queda la pura medida Porque yo al que se muere lo entierro y el amor que se va se me olvida No es que yo haya nacido de piedra, se acostumbra uno a todo en la vida No ha de ver una gota de llanto, el amor que de mí se decide No es orgullo ni nada de nada, pero puede que nunca me olvides Dale mucho que estemos de acuerdo Quiero todo muy bien entendido Si tu amor es de veras sincero, yo también merecerlo contigo Y el que juegue con cartas marcadas, que no toque sufrir el castigo No ha de ver una gota de llanto, el amor que de mí se decide No es orgullo ni nada de nada, pero puede que nunca me olvides No es orgullo ni nada de nada, pero puede que nunca me olvides Infiel, yo no entiendo por qué tú has sido conmigo Si yo te entregué el corazón, mi pasión y mi nido Por él olvidaste mi amor y me hiciste una herida Después de jurarme ante Dios, ser fiel toda la vida Infiel, embustera de amor, sembradora de penas De mí no tendrás el perdón, por mala y traicionera Infiel, te entregaste a él, destruyendo mi nido Con él, nunca vas a tener lo que tienes conmigo Ya ves, ese fuego que ardió, se ha quedado extinguido Y aquel, y aquel juramento de amor, lo aventaste al olvido Infiel, embustera de amor, sembradora de penas De mí no tendrás el perdón, por mala y traicionera Infiel, te entregaste a él, destruyendo mi nido Con él, nunca vas a tener lo que tienes conmigo Con él, nunca vas a tener lo que tienes conmigo Ay, de mí, que por un amor Al que yo perdí Ay, Dios mío, que a ello quisiera morir Y no existir, no existir Cual marchita flor Y se llora, descansa los párpados Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con grande ánimo Cuando tú te mostrabas más cantidad Pero al ver que eres tan antipática Y conmigo, te muestras penévola Mis pupilas, ya no encuentran lágrimas Para llorar Mi soledad Triste llora, descansa los párpados Al mirar que se apagó la lámpara Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con grande ánimo Cuando tú te mostrabas más cantidad Pero al ver que eres tan antipática Y conmigo, te muestras penévola Mis pupilas, ya no encuentran lágrimas Para llorar Mi soledad Lucha por separarnos Pero es inútil Nuestro amor es tan grande Como no habrá jamás Juntos caminaremos hasta la muerte Y aunque el mundo se oponga Nos tendremos que amar La tumba será el final Allí será la separación Si hasta en la tumba Te sigo amando Si quiere Dios Mienten Si te aseguran Que no te quiero Solamente a mi madre La quería más que a ti Ella Que nos bendice de allá del cielo Me lo dijo en un sueño Que serías para mí La tumba será el final Allí será la separación Si hasta en la tumba Te sigo amando Si quiere Dios La tumba será el final Allí será la separación Si hasta en la tumba Si hasta en la tumba Te sigo amando Si quiere Dios ¿Para qué quiero la vida? Si diste la despedida A mi pobre corazón Eres mal agradecida Darás la misma salida A otro Que te dé su amor Yo que siempre me reía De un amor Que me quería Nunca pensé en el ayer Cuando todo lo pagamos Cuando el corazón lo damos Nadie nos quiere querer Nadie nos quiere querer Nadie nos quiere querer Ya me voy Ya me voy Ya me voy Con mi derrota A darle mi amor a otra Que me sepa comprender Volveré 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 Cuando todo haya pasado Cuando todo esté olvidado Y que me sientas seguro De no volver a querer De no volver a querer Ya me vien Ya me voy Ya me voy Ya me voy Con mi derrota Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ya me voy Y que me sientas seguro de no volver a querer En las cumbres de un verde mezquite, tristemente cantaba un jilguero Y en sus tristes cantares decía, como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle, son sus penas igual que las mías Porque yo sí que supe quererla, sin pensar que ya me olvidaría Vuelve, vuelve, prenda querida, mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, fiende mi vida, por lo pasado yo te perdono Por lo poco que pude entenderle, son sus penas igual que las mías Porque yo sí que supe quererla sin pensar que ella me olvidaría, esperando que pronto regreses y yo vendré cada noche de luna. Aunque sea tu querer mi castigo o de plano me mande a la tumba, vuelve, vuelve, penda querida, mira que sufro por tu abandono. Vuelve, vuelve, defiende mi vida, por lo pasado yo te perdono. Si no me quieres, ¿pa' qué me engañas? Si no me quieres, no me hagas sufrir. Si tú bien sabes que yo te quiero y que no puedo vivir sin ti. Te enorgulleces porque te quiero, porque no puedo dejarte de amar. Torres muy altas se caen del cielo, pero del suelo no han de pasar. Copa vacía del vidrio roto que tantas penas pudiste curar. Como las de otros curas de las mías, dando consuelo al que sufre más. Nuestros amores no son iguales, no son iguales por esta razón. Tus sentimientos no son formales, nada hay sincero en tu corazón. No me despido, sino hasta luego, lo que deseo es que te vaya bien. Quizá otro día nos encontremos y ya veremos pues quién es quién. Copa vacía del vidrio roto que tantas penas pudiste curar. Como las de otros curas de las mías, dando consuelo al que sufre más. Entre copa y copa se acaba mi vida, llorando borracho tu perdido amor. Hay cuantos recuerdos me traen tus mentiras, como cuesta lágrimas una traición. No más por quererte dejé yo mi casa, dejé yo a mi madre por seguirte a ti. Tan solo tu culpa me hundí en la desgracia, ni el cielo ni nadie se apiada de mí. Traigo penas en el alma, que no las mate el licor. En cambio ellas si me matan, entre más borracho estoy. Quiera Dios que así te paguen con una traición igual, para cuando te emborraches tú sepas lo que es llorar. No más por quererte dejé yo mi casa. Dejé yo a mi madre por seguirte a ti, tan solo tu culpa me hundí en la desgracia, ni el cielo ni nadie se apiada de mí. Traigo penas en el alma, que no las mata el licor. En cambio ellas si me matan entre más borracho estoy. Quiera Dios que así te paguen con una traición igual. Para cuando te emborraches tú sepas lo que es llorar. Estás dejando solo un libro de recuerdos, así es la historia del amor que nos unió. De qué me sirve leer las cartas que escribimos, si entre nosotros ya todo terminó. Lamento mucho ver rodar aquel cariño, que nos juramos ante un Cristo en el altar. Y que por una discusión sin importancia, mejor te fuiste en lugar de perdonar. Siento por dentro el dolor que me causaste, pero me aguanto sin pedirte compasión. Hay muchas cosas que deben soportarse, por orgullo o simplemente por amor. Siento por dentro el dolor que me causaste, pero me aguanto sin pedirte compasión. Hay muchas cosas que deben soportarse, por orgullo o simplemente por amor. Me estás dejando solo un libro de recuerdos. Me estás dejando solo un libro de recuerdos. Son mis compañeras y yo le lloro al amor que se fue y mi alma desespera. Y guardo allí en mi cuarto su único recuerdo, su retrato que al verlo me trae un sentimiento. Solo me queda de ti, tu retrato bonito, y en el alma me siento morir. Te necesito, a veces oigo tu voz y despierto llorando. En la noche la vuelvo a esperar, no sé hasta cuándo. Solo me queda de ti, tu retrato bonito. No sé hasta cuándo. No sé hasta cuándo. No sé hasta cuándo. Gracias por ver el video.